Nos vamos de inmediato al Ministerio Público. Así es, Barry, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Ministerio Público. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, medios de comunicación nacional e internacional, con el debido respeto nos quitamos el tapabocas. Hola, hoy, Día del Nazareno, el Viacruz, y saludamos a todo el pueblo cristiano que le rinde honores al Cristo Redentor, a Jesús de Nazaret. Y este Ministerio Público siempre dando el ejemplo, la vanguardia, adelante, en el trabajo, sin importar que fuese fechas para la gran mayoría de reposo, necesario, obviamente. Sin embargo, como bien sabe el pueblo de Venezuela, la comunidad nacional e internacional, hemos estado dando una dura e histórica batalla para enfrentar de manera victoriosa, como lo estamos haciendo, el duro y criminal flagelo de la corrupción que ha buscado hacerle un daño indescriptible al pueblo de Venezuela. En tal sentido, debo nuevamente ratificar el compromiso del Estado venezolano, del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como jefe de Estado, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Ministerio Público como líder de la acción penal, siempre cumpliendo a cabalidad con ese mandato que nos da la Constitución y la ley, y obviamente con todo el apoyo de los órganos auxiliares de justicia, dentro de un principio que siempre voy a hacer referencia, un principio constitucional que es el de cooperación entre los poderes públicos, actuando de manera mancomunada con el Poder Judicial, con la defensa pública, con la defensoría del pueblo, unidos todos, con el Poder Legislativo, el Poder Moral, el Poder Ciudadano, el Consejo Moral Republicano, unidos todos en esta batalla histórica, que está dando resultados realmente sorprendentes, porque quienes creyeron al principio que esto pudo haber sido, como quisieron hacerlo ver, la detención de dos, tres personas, pues no. Les digo que a la fecha, y seguro van a haber más detenidos, se suman 51 personas, hombres y mujeres privadas de libertad, y privados de libertad, por las diversas tramas de corrupción, incluyendo la de PDV Sacrito, que se une a la de CBG, se une a la de los jueces detenidos, obviamente el alcalde, el exalcalde de las tejerías. Cuando sumamos todo esto, la cifra llega en este momento a 51 personas que se colocaron al margen de la ley, que han sido, como bien lo he dicho, están a buen resguardo, unos ya han sido presentados, como bien lo pudimos observar, hace unos días atrás, y hoy, debo revelar, hoy, la audiencia de presentación de los nuevos detenidos, presentados ante el órgano competente, culminó a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana del día de hoy. Estuvimos hasta esa hora, con los fiscales que hemos asignado para esta tarea, monitoreando, llevándole el pulso a esta histórica, vamos a decirlo así, acción, que lidera el Ministerio Público, repito, como titular de la acción penal, y que obviamente ha tenido, porque siempre es bueno recordarlo, repito, como máximo líder, en el hallazgo, junto con nosotros, al jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moros, que ha estado atento a cada una de, de todas estas, nuevos hallazgos, porque al final, esto es un acto, yo lo veo así, no solo de depuración interna, sino de profilaxia, social, persona que crea, hombre o mujer, joven, etc., adulto mayor, que considere o crea, que puede llegar a un cargo, público, para asociado a empresarios, delinquir, véase en el espejo, de estas 51 personas, privadas de libertad, presentadas ante los tribunales, e imputados para ser, efectivamente, los que tengan mayor responsabilidad, sancionados finalmente, con la máxima pena que nos da la legislación penal venezolana. En este sentido, el día de hoy, nosotros vamos a hacer referencia a las tramas de corrupción petrolera que tuvieron un origen nefasto durante la administración del tristemente célebre RR. Habida cuenta que el día de ayer, nada es casualidad, el día de ayer, pudimos conocer de primera mano de noticias, no solamente a través de medios de comunicación, sino a través de documentos que revelaban que personas que hayan sido, por cierto, se les ha dictado orden de aprehensión en Venezuela, yo quiero destacar esto, y aquí están las debidas órdenes de aprehensión, me estoy refiriendo a estos delincuentes que están siendo procesados en los Estados Unidos que tienen como nombre Roberto Enrique Rincón Fernández, es uno el otro Abraham José Cheira Bastidas estas dos personas estas dos personas están siendo procesadas en los Estados Unidos por ilícitos por ilícitos cometidos, hay que recordar cometidos contra el patrimonio público venezolano estas dos personas revelaron ante la justicia estadounidense, entre los fiscales federales que un sujeto de nombre Rafael Reiter RR2 RR2 sería este que fungía como jefe de seguridad del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez ellos lo señalan como el instigador a tramas de sobornos, de corrupción para que esto le pagasen a él como enlace de Rafael Ramírez según ellos revelan altísimas sumas millonarias en dólares para la compra de bienes muebles inmuebles transferencias de dinero en paraísos fiscales etcétera y eso ha obligado a la justicia estadounidense a solicitar que este delincuente Rafael Reiter que también tiene orden de aprehensión aquí en Venezuela al igual que Ramírez al igual que Villalobos Nervis Villalobos al igual que Javier Alvarado todos tienen orden de aprehensión y solicitudes de extradición porque están entre Estados Unidos España e Italia aspiramos que esos países nos entreguen a estos delincuentes para que sean implacablemente como debe ser procesado ante la justicia venezolana entonces este sujeto Reiter va a ser telemáticamente entrevistado por la justicia estadounidense para que revele porque él está dispuesto según dice las fuentes judiciales estadounidenses a revelar como Rafael Ramírez practicó el soborno la extorsión de manera individual de manera milmillonaria entonces es bueno recordar y hacer énfasis a quienes hoy nos están viendo y oyendo que todos estos sujetos cometieron delitos contra el patrimonio nacional por lo tanto deben ser entregados todos sin excepción a la justicia venezolana no se entiende como por ejemplo y se lo hemos hecho saber a las autoridades italianas y a las autoridades españolas como estos sujetos al margen de la ley delincuentes de siete suelas tienen el tupé el desparpajo de estar dándosela de supuestamente entre comillas perseguidos políticos y declaran contra las autoridades civiles y militares de Venezuela en esos países yo quisiera saber si toleraría el estado italiano y el español que sujetos de esas nacionalidades estuviesen aquí en Venezuela lanzando ofensas dicterios amenazas a las autoridades civiles y militares de España e Italia obviamente que no lo tolerarían pero ellos si lo hacen en sus países eso viola toda norma diplomática y viola el derecho internacional público en tal sentido quiero volver a recordar que en las últimas horas a través de diversos medios de comunicación se ha divulgado informaciones sobre este delincuente internacional Rafael Ramírez y su implicación en casos de corrupción lo cual repito están siendo ventilados están siendo procesados en nuestro país pero la justicia estadounidense se ha encargado está haciendo algo vamos a decir así paralelo en Estados Unidos sobre repito tramas de corrupción ocurridas en Venezuela contra el patrimonio del pueblo venezolano quiero destacar que dicha información viene a confirmar lo que a confirmar a ratificar y a establecer claramente que el ministerio público nunca se equivocó cuando comenzó en el año 2017 su lucha sin cuartel en contra de esta mafia esta mafia que al estilo de los peores carteles delictivos transnacionales se inquistó en PDVSA creyendo que podían estar de por vida allí para desfalcar la nación venezolana y producir desde adentro una implosión cosa que no lo han logrado ni en aquel momento ni en este ¿por qué? porque el sistema de justicia venezolano ha actuado de manera homogénea compacta coherente que es lo que yo quiero destacar de todo esto dentro de todo esto malo negativo feo que hemos visto ha habido un hecho positivo trascendental que pocas naciones del hemisferio occidental pueden mostrar que es la actuación rápida inmediata casi que automática de la justicia venezolana contra estos sujetos que investido en algún momento de alguna autoridad buscaron mancillar nuestra bandera el escudo patrio para enriquecerse y tener a su alrededor este séquito de sujetos redes de prostitución nauseabunda que han humillado en sí mismo a quienes han participado en la misma a empresarios presuntos empresarios que no colocaron dinero en su bolsillo no le lavaron dinero a estos delincuentes para delinquir al peor estilo repito imitando el narcotráfico en vez de ser narcotráfico esto es dinero de la corrupción que estos lavan estos empresarios entre comillas o empresarias entre comillas para su propio beneficio algunos desde la industria petrolera otros dentro del PAE recuerdan el PAE ahí vemos como algunas de las mujeres detenidas tienen ese prontuario se les dio contrato totalmente al margen de la ley para enriquecerse unos y otros con sobornos extorsiones bueno pero están detenidos están detenidas eso eso es lo que yo quiero rescatar dentro de todo esto o sea está funcionando de manera implacable coherente de una forma yo diría sistemática en un engranaje casi que pudiéramos decir perfecto el estado venezolano porque si no no estuviéramos hablando en este momento cuando nosotros conversamos en la rueda de prensa pasada eran 24 los detenidos la cifra ha aumentado a 51 y pudieran venir otras detenciones obviamente porque dentro de la fase de investigación nosotros hemos entrevistado a varios de estos delincuentes y ellos han confesado y nos han llevado a otras tramas y dentro de ese proceso obviamente de entrevistas de presentaciones ante los tribunales surgen nuevos elementos repito lo que confirma lo que se ha divulgado el día de ayer a través de algunas agencias de noticias internacionales entre ellas la de asociate express entre otras es que el ministerio público tuvo desde el principio la razón esto no es un hecho que puedan trasladar o imaginar que fue un hecho político no por dios desde cuando la corrupción el defalco es un hecho político donde está la ideología allí o sea robar es una ideología no chico eso es bueno como la empresa esta los hermanos hp son verdaderamente le luce ese nombre son unos hp pero pero por ahí infinitamente más porque no son ellos los únicos obviamente el documento emitido por el tribunal estadounidense hace referencia a la posibilidad de que reyter testifique contra ramírez como ya lo dije por una trama de corrupción que consistía en recibir sobornos a cambio de que utilizara su autoridad en PDVSA para asignar proyectos públicos multimillonarios en dólares que eran pagados a contratistas con dinero del estado que nunca ingresaron a PDVSA dicho documento menciona además a Nervis Villalobos el viceministro de energía eléctrica quien es señalado de canalizar los sobornos y administrar los fondos de todos los participantes de la trama repito ambos sujetos tienen solicitud de extradición esperamos que España e Italia nos entreguen a estos delincuentes Villalobos tenía cuentas en Andorra y Suiza que utilizaba para otorgar los pagos de sobornos a los funcionarios de PDVSA incluido Rafael Ramírez quien exigió que los pagos no se le enviaran directamente a él Villalobos también compró propiedades para Ramírez con fondos generados por este esquema de sobornos y lavado de dinero a pedido de Ramírez estas propiedades no estaban a su nombre todo esto es parte del documento que reposa la Fiscalía Federal que va llevando el caso que lo va desarrollando allá en los Estados Unidos de América por su parte Diego Salazar quien manejaba seguros domésticos internacionales para PDVSA también mantuvo cuentas para Ramírez y otros funcionarios de PDVSA lo importante que yo quiero destacar es que todos estos casos ya el Ministerio Público los venía trabajando a partir de nuestra designación en esta delicada tarea como Fiscal General de la República en agosto del año 2017 y quisieron luego ellos defenderse diciendo que era una persecución política ahora que van a decir yo quisiera saber todos estos hechos han sido investigados por este Ministerio Público y todos los implicados tienen órdenes de aprehensión por el daño causado al país y solicitudes de extradición por lo tanto volvemos a ratificar la exigencia a Italia España y Estados Unidos que entreguen a las autoridades venezolanas a Rafael Ramírez Rafael Reiter Nervis Villalobos Rincón Cheira etcétera para que sean juzgados en Venezuela por los crímenes que cometieron acá y que dañaron a todos los venezolanos yo quiero destacar que Roberto Rincón y Abraham Cheira tienen órdenes de aprehensión por sobornos a funcionarios públicos evasión de proceso licitatorio legitimación de capitales y asociación por la trama de corrupción que hemos en su momento denominamos como baribén directamente estos sujetos relacionados en estos lamentables hechos por los cuales tienen órdenes de aprehensión como ya hemos informado en el pasado Rafael Ramírez se encuentra investigado por el ministerio público en al menos 10 10 tramas de corrupción casi nada el caso de la operación Atlantic el caso del buque Petro Saudí Saturn el caso de la trama de sobornos lavado de dinero en Andorra el caso Ingelec por estos cuatro casos solamente hemos solicitado la extradición de este sujeto de Italia Venezuela adicionalmente aparece en el caso de intervención de malversación de fondos de PDVSA con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015 el caso por presuntas irregularidades en el fondo de pensiones de jubilados de PDVSA el caso de la oficina de inteligencia de mercadeo y política petrolera con sede en Viena que manipuló dos componentes que se utilizan para el cálculo del precio de los crudos venezolanos lo que pudo generar pérdida en aquel momento de más de 5 mil millones de dólares entre el año 2009 y septiembre del año 2017 el caso por irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la empresa plástico costo oriental del lago por medio de la cooperación de desarrollo de la región suliana Corpozulia y por último el caso de solicitud de soborno a empresas para contratar con PDVSA es decir hemos hecho un trabajo serio al detalle metódico que nos ha llevado a estas conclusiones que ustedes están hoy oyendo por lo tanto no debe nadie sorprenderse de lo que sale el día de ayer porque ya eso había sido objeto y es objeto de investigación por este ministerio público y lo hemos dicho en varias alocuciones acá en la sede de este ministerio público quiero recordar las tramas que involucran a Nervis Villalobos que también es mencionado por la justicia estadounidense Villalobos se encuentra investigado por el ministerio público en las tramas en cuatro tramas de corrupción cuatro el caso Operación Atlántica el caso Andorra el caso Ingelec por los cuales se solicitó su extradición además aparece en el caso de pago de un soborno de 48 millones de euros por parte de la empresa de ingeniería española Duro Felgera para obtener un contrato de construcción de una planta eléctrica igualmente quiero recordar que Javier Alvarado Ochoa posee cuatro investigaciones las cuales son caso informante Estados Unidos caso Andorra Duro Felguera y Monoboya Pedro León y se le ha solicitado tres órdenes de aprehensión así también como la solicitud respectiva de extradición menciono estos tres sujetos al igual que Reiter porque todos tienen órdenes de aprehensión por parte del Ministerio Público todos están siendo procesados investigados por el Ministerio Público de Venezuela por lo tanto es deber de los Estados Unidos de América de España y de Italia entregarnos a estos delincuentes en el caso Rafael Reiter tiene orden de aprehensión por el caso Andorra también también tienen órdenes de aprehensión como ya lo dije Roberto Rincón Fernández y Abraham José Cheira Bastida quienes pagaban alta suma de dinero a funcionarios de Bar y Ben para que sus empresas fueran beneficiadas en los procesos de licitación con dicha estatal y sus filiales acusados por los delitos de soborno a funcionarios públicos evasión de proceso solicitatorio legitimación de capitales y asociación en pantalla podemos observar estas solicitudes ¿verdad? por ejemplo en este caso aquí está la de Rafael Ramírez ¿verdad? público y notorio para todos aquí tenemos la de Nervi Villalobos Cárdenas público y notorio tenemos la de Javier Alvarado obviamente también y la que mencioné al principio estos dos sujetos que están delatando los Estados Unidos de América al propio Reiter y a Ramírez aquí tenemos la de Abraham José Cheida ¿verdad? al igual que acá tenemos la de este sujeto Roberto Enrique Rincón Hernández ha actuado de manera eficiente oportuna la justicia venezolana en todos estos casos a instancia del Ministerio Público como podemos observar varios de los corresponsales aquí presentes me hacían el detalle de conocer nuevas hallazgos del balance de la lucha contra la corrupción concretamente en el de PDV Sacripto yo me voy a tomar el tiempo para mencionar que tenemos a la fecha 34 personas privadas de libertad por esta sola trama la de PDV Sacripto entre funcionarios públicos y operadores financieros entre otros Jocely Ramírez Camacho Antonio Pérez Suárez José Agustín Ramo Yamil Martínez Otcardo José Bordones Henry Chapellín Jesús Enrique Salazar y Rajip Alberto Mosqueda Reyni Gerardo Barrientos Ucbel Roa Manuel Meneses Ramírez Ramírez Dorante Rafael Perdomo Roger Perdomo Daniel Prieto Christopher Barrios Johanna Torres Alejandro Arroyo Bernardo Arocio Fernando Bermúdez Leonardo Torres Fernando Bermúdez Corrijo tiene orden de aprehensión está prófugo en España esperamos que lo entregue España Leonardo Torres Jacqueline Perico José Lima Jesús Ramírez José Luis Silva Gustavo Carmona Juan Moreno Pedro Fernández Oscar Rojas Jean Goldman Meyer Cardoso González Luis Guzmán Miguel Irigoyen Igualmente quiero recordar que por la trama de corrupción judicial hay seis detenidos Cristóbal Corriere Peret José Maximino Márquez Jorvin Joan Baracho Gómez Lorianis Mariana Mejías Mario Aquino Pizano Fabio Landrea Torrealba El caso de la trama del alcalde de exalcalde Tejería tenemos detenido al exalcalde Pedro Hernández por la corporación venezolana de Guayana tenemos a Pedro Rolando Maldonado Marín presidente de la corporación expresidente de la corporación venezolana de Guayana Edgar José José Sánchez Lamantia vicepresidente de planificación estratégica Felipe Santiago Contreras Caldera vicepresidente del sector hierro y acero Linojairo Mora Gómez vicepresidente ejecutivo Tulio José Medina Yan Felice vicepresidente de administración y finanzas Carlos Eduardo Moreno González gerente general de tráfico y aduana Joan Manuel Sequera Manrique director de despacho Isaac Muhammad Salazar Guerrero gerente general de asuntos legales Néstor Rolando Astudillo Leal presidente de la sudorúrgica de Lorinoco Sidor por cartones de Venezuela un detenido Hugo César Cabezas Baracamonte quiero destacar que en este combate sin cuartel contra la corrupción por las tramas que han ocurrido a lo interno de PDVSA hemos develado 31 tramas a la fecha 31 tramas tenemos por estos casos investigadas a 127 personas en preliminar a 10 en juicio a 16 condenadas 75 para un total de 228 por los casos de PDVSA Cripto 34 lo que nos da un gran total a la fecha de 262 personas procesadas por estos delitos vinculados a la corrupción dentro de la industria petrolera que revela esto bueno que aquí nadie le puede dar a la corrupción por ahí salieron algunos fantoches zombies de la medianoche de la madrugada a estar hablando pendejada porque los corruptos yo no entiendo esto como un corrupto se va a autocalificar de perseguido político si tú lo que eres un ampón un ladrón oye entonces el picure era un perseguido político el picure el coque era un perseguido político el conejo era un perseguido político porque son idénticos al final estos sujetos miren nadie les cree ustedes vieran los insultos los dicterios que le lanza la gente cuando estos malbañados agarran y se autocalifican que los persiguen no chico son simplemente personas indeseables no los quiere nadie hagan lo que hagan porque ahí está que pasó con monómeros que pasó con CITGO los propios las propias autoridades de estabilidad se han dicho nada más una pequeña cifra dijeron bueno nosotros le entregamos 3 mil millones de dólares como si eso fuese tres monedas tres lochas en la época nuestra no sé si recuerdan la locha uno con una locha se compraba un refresco y un pancito no señores las propias autoridades estadounidenses le dijeron en su momento que le entregaron a esta mafia del gobierno de itinerante a interino a zombie 3 mil millones de dólares si ellos dijeron que fue 3 mil calculen que para mí fue el triple no sé por qué o sea se le entregaron ¿cómo se lo entregaron? eso se va a desclasificar esos documentos salen a la luz pública van a salir ¿cómo fue la entrega? ¿quién lo recibió? ¿cuál fue la modalidad? ¿cuál fue la transferencia? porque eso no llegó así de la nada eso no voló en un avioncito de papel no, eso tuvo todo un engranaje y esta gente está señalada así que es el colmo que los corruptos se autocalifiquen que nadie les cree más bien los desprecian más como perseguidos políticos yo sí que quisiera destacar esta ardua lucha que el ministerio público ha llevado no sólo en este caso PDVSA Cripto y sus alcances inmediatos sino contra la corrupción en general hemos hecho 63.188 actuaciones actos conclusivos 11.364 imputaciones 16.090 acusaciones 6.067 condenatorias 3.424 personas condenadas personas condenadas como individuos de responsabilidad individual 3.976 pero hay un detalle importante a lo interno este ministerio público ha dado el ejemplo ¿por qué? bueno nosotros tenemos judicializado a un total de 361 exfuncionarios del ministerio público entre ellos fiscales provisorios fiscales auxiliares exfiscales superiores etcétera que hicieron lo malo que se desviaron del camino correcto esta cifra es histórica 361 fiscales procesados por estar vinculados a hechos de corrupción judicializados 293 en proceso de investigación 68 imputaciones tramitadas 186 acusados a la espera de apertura de juicio 18 acusados en fase de juicio 19 acusados que han sido condenados ya 39 con orden de aprehensión prófugo de la justicia 8 en proceso de consulta de orden de aprehensión 23 detenidos 9 a través de las medidas corporales ya reales 9 con medida cautelar 38 para dar el total que les acabo de mencionar de 361 porque tenemos que dar ese ejemplo a lo interno y siempre hago el llamado a la población a la comunidad nosotros tenemos un programa bandera del cual me siento muy honrado que se llama el ministerio público va a tu comunidad hoy miércoles el ministerio público va a tu comunidad en todo el territorio nacional están desplegados en los municipios más apartados los fiscales superiores con los fiscales auxiliares con los provisorios con directores generales y de línea en las plazas bolívar de los municipios más apartados donde por razones obvias topográficas no hay despachos fiscales para qué para atender a nuestro pueblo hoy miércoles día del nazareno lo que revela que hay confianza hay prestigio hay consolidación de una institución clave para la democracia imagínense ustedes esto que está ocurriendo en el país con la gestión de la innombrable y aseguro tuviera ella metida de frente con estos sujetos totalmente de brazos caídos no tuviésemos los salvos que estamos viendo ahorita de detenidos de imputados de acusados de presentados ante la justicia por razones obvias que ya conocemos y que es harto público y notorio de lo que fue esa gestión que duró casi 15 años entonces yo creo que el pueblo tiene que denunciar cuando conozca a los funcionarios a lo interno que conozcan alguna irregularidad como bien lo ha dicho el presidente de la república el jefe de estado Nicolás Maduro lo ha señalado en todas sus alocuciones cuál es el deber de un funcionario que conoce de una irregularidad en su gobernación alcaldía ministerio corporación sea lo que fuere denunciar obviamente con pruebas en la mano no no una cuestión de retaliación sin pruebas se supone que tiene que haber pruebas testimonios audios videos fotografías confesiones delaciones etcétera que lleven a qué a detener a estas personas porque Venezuela hoy es ejemplo en el mundo duela a quien le duela duela a quien le duela en la lucha imparacable contra el terrible flagelo de la corrupción que lamentablemente nació con la civilización nació la civilización y nació el flagelo de la corrupción pero lo importante es que no haya impunidad como cuando ocurre una violación de derechos humanos lamentable una violación de derechos humanos pero si actúa rápidamente el Estado deteniendo procesando a quien violó su juramento estamos haciendo justicia y no hay impunidad igual con los delitos de delincuencia organizada delitos comunes y obviamente este que estoy mencionando el día de hoy y que me he tomado este tiempo siendo hoy repito el día del nazareno pero que estamos dando la batalla sin cuartel que no tiene horario que no conoce fecha como bien lo dije fíjense una audiencia de nuevos sujetos presentados por este delito culminó prácticamente ahora a las 6 de la mañana y hasta ese momento estuvimos con los fiscales coordinando me estaban reportando lo que estaba ocurriendo y ya pudieron ustedes ver por el canal del Estado Venezolano BTV las respectivas imágenes de lo que allí ocurrió en tal sentido pues agradezco la atención de todos ustedes tengo entendido que hay preguntas por parte de reporteros nacionales internacionales a la orden muy buenas tardes pregunta a cargo del canal Globovisión por parte de Michelle Agreda buenas tardes fiscal como está bueno referente a la extradición de Rafael Ramírez que haría diferente a las otras solicitudes que ha realizado el Ministerio Público con respecto a la extradición al país de Rafael Ramírez y en ese mismo orden de ideas me permito y con su permiso fiscal me gustaría también saber cómo se está tratando o cómo se está llevando el tema del ex ministro de petróleo con estas tramas de corrupción que se realizaron recientemente se dio algún tipo de proceso legal contra o con el Tarek el Aysamí se está dando a esta hora un proceso legal gracias gracias a usted por la pregunta efectivamente ha sido como dije reiterado el llamado incluso yo me atrevo a decir las ratificaciones de solicitud de extradición que hemos hecho concretamente a los gobiernos de Italia y de España para que nos entreguen a estos delincuentes a Rafael Ramírez que está en Italia gozando de un exilio dorado pero yo creo que debe estar bien como dirían allá en el pueblo mío natal del Tigre bien chorreado porque sabe él ya sabe que es insostenible por más que él quisiera abusar abusar entre comillas de la hospitalidad que le está dando Italia cuando lanzas todos esos dicterios sin fundamento que lo que hacen es hundirlo cada vez más ya es evidente que hasta la propia justicia estadounidense va por él lo está señalando si lo está señalando Rincón y Cheira que por la vía de Reiter prófugo que vive en España propiciaron los sobornos la extorsión la corrupción la compra de propiedades la legitimación de capitales ya eso está dentro de documentos que reposan en la Fiscalía Federal correspondiente en los Estados Unidos de América que vinculan ya directamente a Ramírez ¿descubrieron el agua tibia ayer? no, nosotros no nosotros ya teníamos como dije desde el año 2017 en este trabajo es el momento entonces es el momento para que Italia en este caso honre su compromiso de cooperación con un gobierno democrático como el de Venezuela con quien mantenemos relaciones diplomáticas consulares etcétera que nos entreguen a este delincuente yo creo que este es un momento estelar para que eso ocurra y en relación a futuras próximas investigaciones en marcha yo me he caracterizado por no adelantar opinión como dirían ustedes en los medios periodísticos no voy a autotudiarme en eso yo he hablado de los que están hoy aprendidos 51 en todas estas tramas de corrupción que son varias PDVSA, Cripto CBG corrupción de algunos jueces los hechos al margen de la ley en la alcaldía de las tejerías por lo tanto pues no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular pregunta a cargo de Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela Buenas tardes fiscal precisamente esas detenciones de las que usted habla entre las detenciones destaca el nombre del señor Hugo Cabezas ¿cómo se conjuga esto en esta trama PDVSA, Cripto ahora la de CBG y cartones de Venezuela con las detenciones y presentaciones que hubo esta mañana de los implicados en estos nuevos casos de corrupción? Bueno sí efectivamente avanzando las investigaciones surgen nombres surgen hechos surgen realidades que no podemos obviar surgen declaraciones nosotros hemos entrevistado a la gran mayoría de estos sujetos y ellos mismos han aportado información que los compromete por ejemplo en el caso de Hugo Cabezas con la gestión de Pedro Maldonado estamos en esa fase de investigación previa usted sabe que al ocurrir una detención viene posteriormente según establece la ley la presentación sí o no ante un tribunal para que en este caso como consecuencia de ello el Ministerio Público impute efectivamente ya Hugo Cabezas ha sido imputado por su vinculación con Pedro Maldonado en ese sentido pues estamos haciendo las investigaciones quedan obviamente viene una segunda fase que sería la de la acusación o no de estos sujetos y ya no el Ministerio Público informará de ello en el laxo que corresponda muchas gracias así es escuchaban declaraciones a esta hora del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela Tarek William Sapt quien anunciaba que hasta la fecha ya se suman 51 personas detenidas por estas tramas de corrupción así como también recuerdo que el día de hoy a las 6 de la mañana terminó la audiencia preliminar de estas últimas personas detenidas con esta información yo retorno el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión adelante